Mamá, allí está Mariela sacando algo. Mamá, pues yo lo rompen. Ese es el que sacan cuando vamos a irnos con el Kong Salad. ¿Me entiendes? Mírala, mírala, mírala como se mueve. ¿Listo? That's super cool, isn't it? That's a good thing, ¿no? ¿Ese es un vocal? No idea, mamá. La ensalada de concha. Mira, ese tiene sus ojos escondidos. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Esa es la cola? Esa es la que nos comemos en la ensalada, mija. Esa es la primera que cortan. Eso es pura naturaleza, mi amor. Pura carne pura. ¿Sí me entiendes? Mira. Mira, este de acá. Esa ya está grandísimo, ese, mira. ¿Cuál es? Ese. Qué raro. No, pero esto no hace nada probablemente ahí. Nice. ¿Tienes yo? Es cómics. Te amo un besito. Mírala. Mírala. Mírala.